¡Hola! Yo soy Maddy Sunshine y esto es LCS Flash. La segunda semana de playoff arrancaba por el logo de Racket con el enfrentamiento explosivo entre Dignitas y TSM, quienes se terminaban despidiendo de la competencia frente a un Dignitas indomable en un 3-2. Team Liquid, por otro lado, derribó en un 3-1 a la gente de Hunter Stiff. Piensa que en su gran desempeño se despedían de su sueño de llegar a Worlds. Por la llave superior, Cloud9Sante puso en un contundente 3-0 frente a Evil Geniuses, asegurando de esa manera su pase al Mundial. Golden Guardians subestimó a Energy, quien colocó toda su destreza en el campo de juego, asegurando esta victoria en un 3-1, clasificando de esta manera al Worlds. Aún queda un pase directo al Mundial y otro a través de Play-In. Estos serán los enfrentamientos de la siguiente semana. Sigue toda la cobertura a través de las redes sociales de la LLA para no perderte de absolutamente nada. Soy May Sunshine, nos vemos.